Yo no salgo ya, no tanto, trato de buscar imágenes, me imagino que estoy en otro lugar, en realidad no me gusta viajar, me gusta juntar imágenes de gente que saca fotos de otros lugares, normal, ¿no? Sí, normal. ¿Cuándo vas a cumplir tu sueño al final? Estamos viendo cómo va la venta del riñón de mi mamá, a ver cuánto nos dan. Tú dices, la del Facebook, la que está ahí abrazando, ¿por qué le pones la mano en el riñón en la foto? Sos una atorrante, sos una atorrante. No me digas así, no me digas así. Sos una atorrante. No me digas así. Te va a dar cuenta a tu hija que querés su riñón. Te estás pasando, ¿eh? Te estás pasando. No seas... ¡Eje! ¡Eje! ¡Gracias! ¡Gracias! A mí me gusta mucho ser de María. Salim siempre hace burro. Salón hace de gallo. Yo soy serio libanés. Yo vine porque lo vi en el diario. Estaban pidiendo uno más para la banda. Y yo todavía no hablo bien árabe. Estoy aprendiendo. Bueno, me sumé porque me pareció interesante la propuesta. Aparte, los chicos, bueno, son re locos. Pero ¿dónde? ¿Dónde? Ahora ve. Ahora no ve. Ahora no ve. Ahora ve. Ahora ve. Ahora no ve. Salim de acá. Ahora ve. Ahora no ve. Ahora no ve. Salda, salda, salda. ¡Ahhh! Afeitaros. Ahora dice, señor cosquero. Quiero afeitarme. Tienes chile. ¡No tengo chile! ¡Papá! Corta rápido. ¡Dale! ¡Ahhh! ¿La pregunta? La clave de nuestro éxito se debe a nuestro amor por lo que hacemos. Estamos todo el tiempo creando y viviendo amor hacia compañeros que van inmolando. Cada fundador de la banda. ¿Banda? 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 Cada fundador inmolado va a entrar otro. Va a entrar otro todo el tiempo. Todo porque nosotros somos felices. ¡Bum! 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 He conseguido tres barcos. Toda una tripulación que está pendiente de mí las 24 horas. Y tengo este maravilloso pelo tan sedoso como el mismísimo Mario. ¡Joder! Que he logrado cosas. Nunca he pensado que iba a llegar hasta acá. ¡Bum! ¡Bum! ¿Quién fue el que ha hecho eso? ¡Que diga el nombre el que lo hizo! ¡Manolo! ¡Manolo! ¿Usted se piensa que a mí me gusta que me hagan eso? ¿En dónde le entra la cabeza? ¿Alguien le ha dicho que a mí me gustan los chistes? ¿Me irritáis? ¿Quién le dijo que a mí me gustan los chistes? ¡Me irritáis! ¡Me irritáis! Retírense de acá. No quiero verlos por el resto del día ni por el resto de toda la navegación. ¡Se retiráis! Gracias, Fernando. Acá estamos en el momento preciso del corte de cinta junto con nuestros amigos que nos van acompañando. Hemos aprovechado que Máxima venía para visitarnos y ha traído ellas mismas las cámaras que hoy van a equipar este canal que son cámaras únicas en el país. Sí, unas cámaras pero que toman con precisión cada momento importante de la vida como este. Como verás, acá hemos hecho una inversión de mucha placa. ¡Impresionante! Si ustedes, señor espectador, vieran lo mismo que yo estoy viendo, esas cámaras impresionantes que han venido directamente de Holanda, única en el país. Máxima, esta tijera que vas a hacer el corte y la inauguración de la cinta son extraídas de Belleville, Córdoba, fabricadas allá. Y los empleados del canal van a tener una en su cajón, así como lápiz negro, goma multicolor y todos los útiles que anteriormente no teníamos en el colegio. Y hoy siendo grandes, ¿por qué no vamos a seguir teniendo el material que necesitamos a diario para realizar las tareas que por ahí no tenés, no? ¡Qué linda iniciativa didáctica! Ahora vamos a pasar al corte de cinta. ¡Vamos! ¡Vamos! Debe ser la... Es del... Es el cuello. Ahora sí, me encanta este momento. Es muy emotivo, ¿no? Es emotivo y particularmente me enorgullé. Este? ¡No importa! Tenemos que ir como alrededor de todo, porque es todo estanco apurando... Por favor, ¿de qué cual lo puedo? ¿Te parece demostrar lo que llama el tiempo? ¡Ay! ¿Qué pasa? Ya tenés el... El papá, y que se destape así también la alegría de... de inaugurar un canal. ¡Ahhh! ¡Ay, alegría, alegría! ¿Estás bien? ¿Sacaste los pasajes para Gualeguaychú? Me vas a dejar hablar un poco, por favor. ¿Habla? Gracias. Sos una persona importante para mí. Lo sé. ¿Qué me querés decir? ¿Te gusta el tiramisú? Sí. Me sale un tiramisú... genial. ¿Y cuándo lo puedo comer? Si querés venir de... esta tarde a casa. ¿Me estás invitando a tu casa? No puedo esta tarde. ¿Por qué? ¿Qué tenés que hacer? Tengo básquet con los chicos. ¿A que no querés venir a mi casa? Si te... Si te molesta eso, que te invite así directamente y dice no sé cómo querés que te invite. O sea, si quiero invitarte a mi casa, la única forma que tengo es invitarte a mi casa. Tú... tú... hola... hola... No me hagas que te haga tutú. Me pensé que me había cortado Y fue la peor pesadilla Por favor no me hagas tutu Prometeme que no me vas a hacer más tutu No te puedo prometer que no te voy a hacer tutu Prometemelo Prometemelo No tutu no 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 Levanta ese tubo Levanta ese tubo Continuamos con la visita De nuestra invitada por las instalaciones del canal Acompañado Con el director del canal Y nuestro intendente Así seguimos Viendo como entramos al primer estudio Hecho para este canal Aquí estamos Fernando En el momento justo De que vamos a hacer entrega Del inicio de la señal A la invitada especial Lo dejo en palabras de nuestro director Bueno es un placer Máxima Tenerte hoy aquí en el canal Y queremos que seas vos En persona la que por primera vez De señal al aire Desde este canal Y quiero que tengas El control del canal Por favor Que honor Que honor Porque realmente Bueno El estar aquí Este con tanta luz Tanta luz Que da vida Da vida No al alma Y más uno No por favor Vos también Ustedes No en general Vení Máxima Un pasito por acá Ahí está perfecta Vamos a dar inicio Entonces A nuestra Salida al aire Por TDA Va a iniciar Nuestra invitada especial A la cuenta de tres Estamos todos listos Vamos a encontrar En tres sesidas Entonces Tres Dos Uno Cero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se cortó ¿Eh? Que venga alguien De mantenimiento Por favor ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Habrá sido el control? Que venga el responsable De mantenimiento Por favor ¿Qué llamaba mantenimiento? Acá pasa algo Entre nosotros Porque toda la cosa Está saliendo No me digas a mí Tranquilícense Mario ¿Se puede solucionar esto? ¿Cómo vamos a solucionar? ¿De dónde lo vamos a solucionar? ¿Pero qué? Hay un mala leche Acá adentro Tripulación Tripulación Maestre ¿Qué necesita don Colón? Estoy aquí viendo Que no están los colores pasteles ¿Cómo que no están los colores pasteles? No, estaba mirando Hasta ayer estaban ahí Los necesito para terminar Mi cuadro de El amanecer ¿Qué estoy viendo por aquí? Una boquita pintada Venid para acá Venid, joder ¿Qué tiene en la boca? ¿Qué es esto? Me estoy jodiendo Los colores pasteles Se lo ha comido Usted se está haciendo El gracioso conmigo ¿Qué le pasa a esta persona? ¿De dónde lo han sacado? ¿Ahora con qué pinto este amanecer? Pínteme un amanecer Yo quiero un amanecer Yo quiero que usted Con esos colores Negro, gris Me pinte este amanecer hermoso Me pinte un amanecer con negro Y me lo pinte igualito Me lo pinte igualito Joder, que me irritáis ¡Me irritáis! Cuando compramos vehículo Fue un proceso largo Ya que nos costó En el plan de ahorro previo Llegar al momento de la licitación Teníamos que tener 24 cuotas pagas No logramos contar dinero Y sorteo no logramos salir Nuestros números no favorecían El plan de ahorro Así que un día Mucha suerte Pudimos licitar Caravan Y sacamos cero kilómetros Caravan 49 cuotas ya Faltan 163 Faltan 163 Creo que cada uno Ha tenido su momento En la trayectoria De esta banda Y en algún momento Uno fue más turbante Que otro Uno Primero él Fue más turbante Que él Y él Fue más turbante Que todos Sí, yo antes De empezar en esta banda Me gustaba Turf antes Yo ya no Yo casé Con la mujer Número 29 No deja Que usé turbante Ni menos ni más Dándome dar el cuero Las mayores influencias musicales Que hemos tenido Es Britney Spears José Vélez Thor Y por supuesto El tango argentino Hemos sentido hablar De Ricky Maravilla Nos gusta lo que hace Queremos conocerlo A Ricky Les despedimos De todos Con un clásico Éxito Nuestro Portobón Yo quiero aclarar Que Cantar tantas veces Portobón Ya En tus recitales Ya se sentí Prostituto Portobón 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 Me alejé De ti Y exploté Portobón 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 Escucha, pequeña, ¿qué harán tus muñequitas ya sin ti? Me-te-te-te-te, que te metas-te-te, me-te-te-te-te, que te metas-te-te, me-te-te-te-te, no lo repetiré, eh, me-te-te-te-te. Me-te-te-te-te, que te metas-te-te, me-te-te-te-te, que te metas-te-te, me-te-te-te-te, no lo repetiré, eh, me-te-te-te-te. Me-te-te-te, me-te-te-te, me-te-te-te-te. Me-te-te, me-te-te-te, me-te-te-te.